Desde hace 30 años, el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano se ocupa de la atención integral de las personas y sus familias, de su salud y de sus emociones, de sus contextos personales y sociales. Ejercer la medicina requiere tener la capacidad de humanizar y transformar la asistencia científica en un modelo de atención que integre las decisiones compartidas en la relación médico-paciente. Profesarla es asumir la responsabilidad de cuidar lo más preciado que tenemos las personas, la vida. Medicina Familiar y Comunitaria, ciencia y escucha activa, una especialidad centrada en las personas que abarca las diferentes situaciones de salud y enfermedad que ocurren a lo largo de la vida y no se limita a un órgano o sistema. Medicina Familiar y Comunitaria, ciencia y cuidado íntegro, una especialidad amplia y flexible modelada por las necesidades y características de cada familia. Cuando yo entré al hospital en el año 91, el servicio de medicina familiar recién comenzaba, eran pocos integrantes y se entendía poco cuál era la idea. Y daba la sensación de que al servicio de clínica médica le había nacido un hermanito no deseado. Venían los usurpadores, venían a usurpar nuestro terreno, sacarnos a nuestras pacientes, fue terrible. Es más, se habló hasta en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, ¿qué hacemos con estos usurpadores? ¿Cuándo los sacamos? No puede ser que vengan a ver a nuestros pacientes. Ese fue el comienzo. Después, por suerte, las cosas fueron cambiando. Requiere actualización permanente y la construcción de un vínculo de confianza y respeto que constituye una de las herramientas diagnósticas y terapéuticas más potentes en la relación médico-paciente. Medicina familiar y comunitaria. Ciencia y trato respetuoso. Es gratificante y sorprendente ver cómo el servicio de medicina familiar en estos 30 años ha crecido enormemente. No solo en lo asistencial, en donde tienen un plantel numerosísimo, sino en la docencia, en la investigación, en la gestión. Hemos podido ponernos de acuerdo entre todos para lograr un beneficio a nuestros pacientes de no tener sobres diagnósticos y sobretratamientos para el hospital y para nosotros como médicos de poder trabajar en equipo. Un placer trabajar de la mano con medicina familiar. La posibilidad de seguir durante muchos años a un paciente hace que se conozcan sus preferencias, valores, creencias y características individuales, su dinámica familiar y su contexto social. El consejo del DOC me hace bien. La comunicación con mi médico de familia es fácil y eficaz. Yo le tengo confianza. Mi médico de familia me mira, me ayuda a pensar. Él me conoce bien. La medicina familiar y comunitaria está dedicada a la atención de adultos, niños y adolescentes. La capacidad de asistir a las personas y sus familias en las distintas edades hace posible trabajar en las diferentes situaciones que transcurren a lo largo de la vida. El servicio asume y ejerce un compromiso social que desempeña con la comunidad, traspasando así las puertas del hospital. Realiza talleres, charlas, programas asistenciales y tareas de prevención y educación para la salud en el centro San Pantaleón, en el barrio Bajo Bulón, al que asistieron más de 6.300 personas el año pasado. Los médicos del servicio de medicina familiar han sabido entender que detrás de una buena calidad de atención tiene que haber un uso racional de los recursos. Y si bien esto está como idea desde el comienzo del servicio como tal, en San Justo esto se ha logrado mantener 30 años después, por lo cual los líderes del mismo participan activamente de la gestión. Creo que le proveyó al hospital un modo muy innovador de ver la docencia, tanto en el grado como en el posgrado, que se plasmó por un lado con el nuevo currículum del Instituto Universitario y por otro lado en la residencia de medicina familiar y una altísima tarea de investigación muy intensa, enfocada principalmente en salud poblacional y, como decía antes, los problemas prevalentes de la población. Un servicio que cuida a los que cuidan. Medicina familiar y comunitaria cuenta con un eficiente grupo de apoyo que acompaña a los profesionales para optimizar su tarea. Un servicio que enseña para formar a las futuras generaciones y en este ejercicio también enriquece su tarea, ateneos y encuentros de actualización, trabajo cotidiano con los residentes y cursos de grado y posgrado virtuales y presenciales en Argentina y el exterior del país. El Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria atiende más de 30.000 consultas programadas por mes. Cuenta con más de 60 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha recibido 15 premios científicos. Trabajan más de 160 profesionales que proyectan su futuro, buscando la excelencia con el respaldo de la experiencia adquirida. Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano, formando profesionales, investigando y cuidando la salud de las personas y sus familias en todas sus dimensiones. Hospital Italiano de Buenos Aires. 165 años cuidando la vida con la misma pasión. Hospital Italiano de Buenos Aires. This is a la salud de la Clara Ramírez. ¡Suscríbete al cine. Aedes a los OHIGOTI. mor Chartoles a la salud de los italianos. Paraguay 생각이 en antislex savvy desde la Diamond. La escuela de건不用cladri Brooke y voy a tomar la hij entonces y la primera vez con la pequeña maja. Me prioriza a laestra우 keeps reading sabemos máslas bien. Vamos a dar vuelta al futuro. Checkame un plan 밑.